¡Suscríbete! Como mínimo de esta mierda de arma Me da igual que me censuren esa palabra Así que bueno, empezamos ¿Te imaginas, tío, Strike por palabras malsonantes? Nos han metido en un clan, chaval, que tienen... Joder, tengo yo más ¡Hombre, ya cabrón! Pero yo tengo menos que el 2, yo tengo 636 Pero es un chetado de mierda Vale, 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 el primero que ca... ¡No, tío! Habéis empezado ya, ¿sabes? Aquí, tan tranquilo Joder, tío, pero coge arma No había desaparecido Joder, tío, no mató a nadie Tragan balas, vamos ¡Eso! Rastu nuclear, que presa a mí, que va a ser un bot Rastu nuclear con... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas hacer una nuclear aquí? Toto guapa, en directo En directo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver Si... ¡No, no, no! No, tío, pero no muere, no muere nadie ¡Pollita fina, no muere! ¡Pollita fina! Me ha venido lo de las secuciones de Ángel Sánchez A ver Que yo no tengo la cuenta secundaria, loco Me va a decir algo, ¿eh? Oye, tú, ¿por qué dices mi palabra pollita fina? Pollita fina ¡Strike! Marca sendado, marca ¡Pollazo fina! Joder, tío, llevo una baja, loco Yo llevo dos, tío, pero es que... Con esto es imposible Y los otros hablando, tío, chillando, ¿sabes? Es que no entiendo cómo ha aguantado tantas bajas El Ángel y Sara, lo nombro, así No sé cómo ha aguantado tantas bajas Con esta puta mierda de arma Así de claro lo dejo Es que no se puede matar con esta arma Ni de lejos, ni de cerca, ni a un milimetro Muere, coño Se ha cao en el hambre, ¿eh? No Es que había dos, 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 dos camadores Y me he quedado así Pensaba que había uno, ¿sabes? Qué susto, tío No, porque me han, me han pegado, tío Lo digo, coño, que se ha cao en el hambre He visto ahí un montón de cazadores Mira, uno ha echado He visto ahí un montón de cazadores Me le guías, echado en el suelo, ¿vale? El otro, en el otro lado Pues joder No, tío Vale, llevo cuatro bajas, voy cuatro, nueve Estoy penoso, pero bueno Joder, y me ha cegado Me ha cegado, me ha cegado, me mata, me mata, me mata Venga, 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 venga No, tío, pero querés que le metió tres balas y no muere Tres escopetazos con esta mierda de arma Pues yo voy tres, nueve, ya, ¿eh? Me cago en sus muertos, las muertes Venga, te voy a hacer aquí para matarte solo Me la pimeo Me la he cargó al Elías Pero no sé ni cómo, a 180 Haber pillado un cabreo al lado El Elías El Elías El Elías Se llama así Me lo he cargado, me lo he cargado Tú, me quedó una baja y me sacó el paquete, ¿vale? Sí, ¿no? Qué cabrón Sí, tío Yo pensaba que era nada más un episodio, cabrón ¡Blanco armado! Vale, el paquete Por rajar, tío, Rajina me dio tiempo de disparar ¡No! ¡No! Madre mía ¿Te lo ha quitado? No, que me ha gastado, tío ¿Y el paquete dónde tienes? No, 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 no me la ha quitado Ah, va, va, va ¡Madre mía! ¡Ah! Soy Elías, me quedó el Enjambre Eh, no, no, nada No, no No, no, no Se le guía a ti, así que nosotros Oye, vamos ¡Ahhh! ¡Que me pillas! ¡Esperado que está tomando! Estaba tomando respawn en AK7 Hay uno arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Espérate, espérate. ¡Oh! Me he cargado doble baja. Estaban arriba, tío. Fíjate en la fit. Fíjate en la fit, eh. El DSH. A ver, espérate. ¡Ah! Pasaron, me ha pillado, tío. Estaban arriba, eh, en su casa. El win-win-win-ton y el otro... ¡Eh! Que están arriba en la otra casa, tío. Que me hice doble baja. ¡Era el DSH! ¡Era el DSH! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! Con razón va 12-18. Bueno, sinceramente, este reto solo fijaros en John Eric 25-16 o John Eric IT que os dejaréis su canal en la descripción y en Kirom. No me fío de nadie más. Nosotros somos lesvales. Si sube este, o no. ¡No la piña, tío! ¡Meteréis like a ellos! Sí, tío, eso mismo. Podría que dar primero su... esto, ¿no? ¡Ah! ¡No, tío, que no muere! Venga, espérate, Elias, estaba arriba. He matado, pero que campero, te juro. Tío, ya, eh, ya. Se salga, tío. ¡No! ¡Uy! ¡8-12! ¡8-12, gente! ¡A ver! ¡Adhesiva! Lo nuestro es la Chikutena, eh. Sí, sí, sí. Madre mía. Qué calidad, eh. A ver este, eh. ¿Le matan? Sí, ¿no? ¿O no le matan? Tragan balas y no mueren tarde en un año. A ver. Segunda partida, eh, la Chikutena. Timpan. Repartiendo, 8-12. Y nuestro compañero, Yona, 10-14. Vamos allá. ¿Qué? Carlitos, ya, tú sabes. Me he conectado. ¡Eh, tontos de medio, tontos de medio! Hostia, uno ha tirado el paquete, loco. Yo es que estaba en el ordenador, ¿sabes? Cada vez que se pone así, tío. Hostia, 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 hostia. Y ahora se maquilla uno. Eh, ¿y este? Mierda, marajón. Eh, un paquete, eh. No, coño, es una máquina. Ah, me la quitan. No se puede usar máquina de guerra, eh. Trampa. Con esto se hacen muchas pajas. Con esto tratas la partida de tu vida. Con la máquina de guerra. Está por detrás, está por detrás. Ah, no me ha visto, tío. ¿Qué dices? Vale, sí, ¿cuál hace? Ah, tirón no le mata. No, vale. Estoy, estoy, eh. Hemos perdido, brazo. ¿Cuál? No, tú lo crees que la alcanza es bien. No, es bien. No, es una gran mierda. Es bien. 10, 14, que voy a ver si puedo quedar positivo. ¡Mierda! Pero bueno, siempre queda positivo. Oye, tío, que no mate nada, tío. Vale, doble baja con relámpago. Yo llevo uno 10, y ahora voy 10, 14. Es que estoy viendo que me va a venir uno por aquí arriba. No, no. ¿Qué? ¿Qué me ha salvado? El Storm. ¡No, me la fue detectada! ¡No, tío! ¡Me mata! Se lo hubiese muchísimo, tío. El AK7, madre mía, qué malo soy. A ver. Joder, que nos mata, tío. Es que llevan armas. Y esto no es un arma. Esto no se considera un arma. Esto se considera una basura. ¡Era una basura! ¡Era una basura! En el otro equipo ya está el... También el Esteban, tío. Otro cerdo. A ver. Sí podemos quedar en positivo. ¡A la puta! ¡Me la quitáis! Vale. Una bala al Esteban. ¡Ajá! Me he quedado una bala en el carro. Venga, otro. Un bravo seguro. Un bravo seguro. ¡Uf! Esa doble. Perdemos el bravo, eh. Doble, eh. Eh, tío. No mata nadie, eh. Es 17. Voy a hacer una cosa. Me da igual que tarde un poco. Abajo por abajo y aparezco en otro lado. Igual así pillo alguno por la espalda, no sé. A ver. Me sale bien. Positivo no creo que quede, ya. Porque también hay que matar a 7. Yo 16, 18 voy. Pero es que no sé. Perdemos. ¡Ah! Por atrás, tío. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¡Uf! No me han pillado de milagro. ¡Ah! Se me ha quedado a pillar. ¡Ah! Tío. Igualmente yo se voy a arma ahora, tío. Que no quedo. Bueno, yo quedo creo que más, eh. Que no, que no, que no. Da igual. Nosotros execute dinner y ellos que hagan lo que quieran. Los derechos mesos. Que me refiero, que es como, para ir a arma, va a, va a, madre. ¡Ay! ¿Quién dices? Eh, el DSH. DSH va a 26, 26 ya. Por eso que para ir a MP7 aquí te forras en MP7. Ya ves. Por eso que va a, va igual debajo, que muertes, tío. Vale, he pillado dos. Que yo me, a mí me dejan una... ¡Oh, tío! Sí, tío, aquí. A ver. Lo pequeño que es este mapa. 12, 20. Vale, uno. ¡No, doble! Vale, sí, doble. ¡Misil, misil, misil! ¡Misil y nuclear! ¡Misil, misil y nuclear! ¡Misil y nuclear! A ver. ¡Misil! ¡No, es pollita fina! ¡Qué pollaza! Te cargo. Vale, te lo tengo que estar aquí. Vale, te cargo. Vale, vale, vale. Vale, está ahí, está ahí. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uff! No sé ni cómo he salido. ¡Joder! ¡No! 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 No me la juego. Voy a esperar a este. Voy a esperar a este. No me la juego. ¡Lo has confirmado! Lo juro, en las putas que no, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, UAV de respuesta ¡Mira, UAV de respuesta! ¡Señores! Con las psicobesuras ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! Vamos a campear un poco, yo creo, ¿eh? Sí, que sí, no me saltes, ¿eh? Mira como me ha cuchillado, loco Comandazo A la mierda Aquí no se campea Aquí se juega limpio ¡Se están arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira algo, tío! A los que están aquí atrás, tío Del bidón, ese raro, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Tomamos alfa ¡No, tío! 1521 Me quedaba nada para lo que está Me quedaba la mitad, casi Joder Iba a quedar positivo, tío, y ya no queda positivo Encima la última me la hacen a mí, creo Hasta aquí ha sido el segundo episodio de... Secumierdas Yo no digo secubasura, digo secumierdas Y bueno, espero os haya gustado Y como digo siempre, si queréis like, comentar un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Venga, ya! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más!